Puedan mirar en sus casas porque vamos a hablar sobre, alguien sabe cuál es el título de la, ya la puse, la boda del cordero, ese es el título del tema del día de hoy. Amén, amén. Un tema muy, muy interesante y si hoy se le preguntara a una persona, ¿qué son las bodas del cordero? Pues obvio es una boda y obvio también del cordero, pero ¿en qué referencia verdaderamente nosotros nos podemos conectar? O si te hicieran la pregunta, ¿quién es la novia? Usted respondería, quiero escuchar aquí a la gente de DC Presencial y también vamos a estar leyendo en internet, ¿quién es la novia? La iglesia dicen algunos, Israel, quien más, quien más creen que puede ser la novia, vamos a mirar entonces el día de hoy. Vamos a estar leyendo entonces en el día de hoy algunas citas que creo que nos van a ayudar porque creo que muchas personas, incluyéndonos, venimos con a lo mejor una información que no es la correcta Y también tenemos que hacerle, como decimos aquí en ISI, auditoría a este tema. Así que vamos a comenzar en el día de hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 5 Apocalipsis, capítulo 19, verso 5. Y es muy importante que pueda usted también, si va a tomar notas, que pueda seguir con nosotros esta escritura Para verdaderamente entender la enseñanza que el Eterno ha puesto, hemos estado trabajando de verdad muy duro para poder sacar esta enseñanza porque el Eterno nos ha hablado de una gran manera Apocalipsis, capítulo 19, verso 5 al 6 dice Verso 7 Amén Al principio todos sabemos, bueno, cuándo se va a comprometer el novio con la novia, porque siempre en todas las bodas que vemos, el novio primero se compromete, primero le da una prenda Que nosotros conocemos como el anillo de compromiso, con el cual se compromete ese novio, por ejemplo Camilo entregó cada uno de los esposos que están aquí, entregó un anillo de compromiso Pero creen ustedes que el novio entregó un anillo de compromiso a Israel, a la iglesia, o a la novia, o a la que de pronto creemos que sea esa novia del cordero Porque ya escuchamos que algunos dijeron la iglesia, que más dijimos Israel Israel, alguna otra que se les haya venido a mente en este momento No, hasta el momento vamos allí No, ok, bueno vamos con otra más Ok, entonces, pero tenemos claro primero quien es el novio Yeshua, claro Claro que sí, amén Entonces, en Efesios 1, del versículo 13 al 14 dice En él, también en Yeshua, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el espíritu de santidad de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria Entonces, vamos a mirar que son las arras Porque nos dicen que el espíritu de santidad son las arras de nuestra herencia Amén Hablando de este punto en el día de hoy Es muy importante entender como Yeshua verdaderamente nos rescata, verdad Ahí en la pantalla vemos que el mismo apóstol Pablo nos habla acerca de como Adonai nos llama Quiero que lo pueda leer una vez más y subrayamos las letras importantes Para que verdaderamente hoy le saquemos todo el jugo a esta enseñanza Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu santo El Ruach HaKodesh de la promesa Que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Ahí vemos palabras muy, muy importantes Entonces, el significado de la palabra arras Según el diccionario de la Real Academia Española es Señal que se da como garantía en un contrato Hay una garantía para el contrato que se va a hacer con el novio Y conjunto de trece monedas que ustedes la vieron también en la boda Que simbólicamente intercambian los contrayentes durante la ceremonia del matrimonio Entonces, ese contrato de garantía, esa garantía de que va a haber un contrato posterior Ya no la dio ese novio Y es el Ruach HaKodesh o el espíritu de santidad Pero veíamos que también hace muchísimos años atrás Y aún en algunas culturas se paga una dote por la novia ¿Será que Yeshua, el Cordero, pagó una dote por nosotros? Dice, así es, dice en Primera de Corintios 6, versículo 20 Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Elohim Porque Adonai los compró a un alto precio Por lo tanto, honren a Elohim en su cuerpo O sea que ya fue comprada esta novia, ¿verdad? Amén, definitivamente Aquí vemos como Adonai Verdaderamente como hablábamos durante el servicio de hoy Vemos que Romanos capítulo 11 nos llama a cada uno de nosotros A que ahora hemos sido comprados Yo creo que uno de los mensajes más importantes del apóstol Shaul es Ustedes ya no pueden seguir viviendo la vida que vivían antes Porque han sido comprados Como lo dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso 20 Con un alto precio, nos dice la nueva traducción viviente Y esto nos da un poco más de hincapié Para donde el Eterno nos quiere dirigir en el día de hoy También nos dice Primera de Pedro 1, el 18 al 19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Yeshua Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Amén Amén Entonces, ¿cuál fue la dote que dio el novio por esta novia? Yeshua dio, ¿pero qué dio? ¿Cuál fue la vida? La sangre La misma vida A veces daban 20 vacas, dinero o daban camellos Pero aquí Yeshua dio la misma vida de él El novio dio la vida que su propia sangre Importante también entender De que ningún tipo de 30, 40 mil, 50 mil vacas Iban a poder justificar el precio que verdaderamente se tenía que pagar Cada uno de nosotros lo sabemos Tenía que ser un precio de sangre, de sacrificio Amén Y vemos que una vez llegaron a la boda Muchos, la mayoría, prácticamente todos Estuvieron por ejemplo en la boda del Pastor Camilo y yo Y vieron que el novio llega y la ve, pero luego le pone el velo Pero, ¿sabemos por qué viene esa condición de que primero la ve y luego le pone el velo? Para reconocerla y que no le pase lo que le pasó a... A Jacob A Jacob, ¿cierto? Que le dieron a Lía y él estaba esperando a Raquel Entonces, vamos a mirar ¿Quién es esa novia? Vamos a reconocerla Un momento, quiero agregar algo aquí ¿Qué pasó? Vamos a abrir testimonios aquí Ajá Hablando de ese punto Sí Como para romper un poco el hielo Ajá Que, bueno, después contaremos cómo nos conocimos Cristal y yo Pero me pasó muy, un poco, una cosa muy chistosa Ahí en el aeropuerto, si alguna vez a usted le ha tocado esperar a alguien Mis papás fueron conmigo, mi hermano Sebastián Hay una escalera grande que uno espera a ver la persona que viene Y me recuerdo que yo no conocía a Cristal en persona, pues por fotos Algunas personas me decían, hablábamos acerca de esto en estos días Sí, fotos ahí, puede ser Photoshop, uno no sabe Y me recuerdo muy bien que cuando, sí, algunas personas me decían, no, es que es muy bella Y me decían, eso no es cierto Un rabino me lo dijo Y bueno, cuando estoy esperándola a ella, que baje por esas escaleras Llegaban diferentes personas, pero es un poco interesante porque no se puede ver la cara Se ve primero el cuerpo y después la cara Y yo, no, esa no es, y pasaba, y fue, y eso parecía una eternidad Hasta pensé que había una y dije, no, pero ella no puede ser Sin ningún sentido de ofensa, ¿no? Y finalmente bajó mi amada prometida y pude identificarla para que verdaderamente veamos Como Adonai también nos identifica como su prometida Y vamos a ver quién hoy verdaderamente es la prometida ¿Cuándo bajó, qué hizo? Cuando bajé, me desmayé Amén, ¿quién es esa novia? Amén, entonces hay una primera opción que ya la dieron aquí los amados y dicen En 2 Corintios 11, del 2 al 13 dice Efesios capítulo 5 verso 25 al 27 nos dice Maridos, amad a vuestras mujeres así como ¿Quién? Masíac amó a la iglesia Así que ya aquí hay una palabra en la que uno dice Bueno, aquí le mueve uno el piso Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra a fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga Ni cosas semejantes sino que fuese santa Kadosh y sin mancha Amén, esa es la opción que ya la dieron aquí algunas hermanas Es la iglesia, pero también vamos a mirar otro versículo En Oseas 2 del versículo 16 al 17 dice En aquel día, dice Adonai, tú me llamarás Ishi, mi esposo Ya nunca más me llamarás Baali, mi señor Porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baales Ellos nunca más serán mencionados por nombre Sigue, yo te desposaré conmigo para siempre Sí, yo te desposaré conmigo en rectitud En justicia y en tierna compasión En misericordia y en tierna compasión Yo te desposaré conmigo en fidelidad Y tú conocerás a Adonai Ahora, hablemos muy bien Hemos hablado ya de dos diferentes opciones La primera, la iglesia Pero ¿de quién estaba hablando Oseas? ¿Sabe alguna de quién estaba hablando Oseas en esos versículos? De Israel O sea que están las dos opciones Uno dice, en el primero dice En el Nuevo Testamento En el Brit Hadash, en el Nuevo Pacto Como lo conoce cada persona Dice que la iglesia En el Antiguo Pacto Dice que es Israel Vamos a mirar qué pasa Pero hay una tercera opción Porque en la Torah también está Esa tercera opción Amén Y lo que quería preguntar con esa pregunta Es, algunas personas dijeron La iglesia Si decimos la iglesia ¿Qué pasa con Israel? Si decimos Israel ¿Qué pasa con los prometidos Que creen en Yeshua HaMashiach? Tenemos un gran problema aquí Que verdaderamente Le tenemos que hacer auditoría Si decimos la iglesia Estamos creyendo en la teología de reemplazo Que cree Que verdaderamente Israel Por no creer en Yeshua Entonces la iglesia Ahora tiene todas las bendiciones Si creemos que es Israel Nos estamos quitando nosotros Como me gusta decir a mí Del cálculo Y verdaderamente Nosotros no vamos Ni para el cielo Así que vamos Para la tercera Opción No te vistas No te vistas que no vas O móntate en mi arca En Apocalipsis 21 2 dice También vi la ciudad santa La Jerusalén de lo alto Descendiendo desde el cielo De Adonai Preparada como una esposa Hermosamente vestida Para su esposo Amén Esto es en el libro De Apocalipsis Capítulo 21 Verso 2 Así que ya hay una tercera opción Dice Uno de los siete malajim Que tenía las siete copas De las siete plagas Se acercó a mí Y dijo Ven Te mostraré la novia La esposa del cordero Y en Apocalipsis 21 Dice Me llevó en el ruaj A la cumbre De una gran y alta montaña Y me enseñó la ciudad Cados Jerusalén Descendiendo del cielo De Adonai Amén Amén Que lindo es poder leer Esta escritura Y quedarnos un poco confundidos Porque ahora Nos hacemos una vez más La misma pregunta ¿Será la iglesia? ¿Será Israel? ¿O será? Jerusalén Jerusalén Eso no lo dice la Torah O la Torah se queda indecisa Vamos a mirar ¿Qué pasa? Primero vamos a mirar ¿Qué ocurre Con las dos primeras opciones Que teníamos? Efesios 2 Del 14 al 15 Dice Porque él mismo Es nuestro shalom Él nos ha hecho A ambos pueblos Uno Y ha derrumbado La pared intermedia Que nos dividía Destruyendo en su carne Las enemistades La ley de mandamientos En ordenar ritos Los sacrificios de animales Y ordenanzas humanas Él hizo esto Para crear en unión Con él mismo De las dos Un nuevo hombre Haciendo shalom Que lindo ¿no? Amén O sea que lo que estamos Ya aquí Como dicen los pastores En el tercer nivel Muchos ya conocimos Esto ¿verdad? Hubo una división Ya hay un muro Que se Que está Pero sigue habiendo Dos opciones Entonces Se juntan las dos primeras ¿Qué pasa con la tercera? Vamos a seguir mirando Efesios 2 15 dice Para así reconciliar Para Adonai Mediante el poste Ambos pueblos En un solo cuerpo Siendo ejecutado Como un criminal Mató en sí mismo Esa separación Amén Baruj Hashem Efesios capítulo 2 Verso 19 Agrega este punto Y nos dice Así que entonces Ya no sois extranjeros Ni desconocidos O sea ya no somos Gojim Ya no somos Fuera de pacto Idólatra Sino que ahora Sino de la misma Ciudadanía Con el pueblo De Adonai Con Israel Y miembros De la misma Familia De Adonai Mira como a veces Nos rascan Como dice la pastora Piri El pastor Roberto Y todavía nos sacan Cosas de la teología De reemplazo En nuestra vida Verdad La diferencia Entre verdaderamente Entender Lo que el apóstol Pablo Le quería decir A las iglesias Hemos visto Un Pablo Por supuesto Que lo pintan Como un hombre Que odiaba A los judíos O que ya no quería Nada que ver Con los yejudí Cuando no era nada Lo que él verdaderamente Era llamado Él dijo He sido llamado Ahora predicarle A los gentiles Decirles que Oigan ustedes También pueden Entrar en el pacto Con Adonai Es algo que yo creo Que me va a gustar Mucho repetir Por el resto de mi vida Y es que muchas personas Nosotros conocemos Que nos dicen No yo soy un gentil Yo no tengo que hacer eso Al verdaderamente Nosotros Hacerle auditoría A esta palabra Ir a la propia Wikipedia Al Al ¿Cómo es? Diccionario La Real Academia Española Vamos a poder ver Que el ser un Gentil Un goyim Que un mismo judío Te puede decir En la calle Me lo han dicho A mí también Es decir Que tú eres un idólatra Que estás fuera De pacto Desafortunadamente A la teología Paulina Nos enseñó Que nosotros Éramos gentiles Ah que yo no tengo Nada que ver Con Israel Y lo que verdaderamente Estábamos diciendo Es yo no soy Digno de ser Parte del pueblo De Israel Y lo que Pablo Nos está diciendo Es totalmente diferente El verdadero apóstol Shaul Nos está diciendo De los dos Ha hecho uno Amén Y en Ezequiel 37 Del 15 al 18 Dice Vino a mi palabra De Adonai Diciendo Hijo de hombre Toma ahora un palo Y escribe en él Para Judá Y para los hijos De Israel Sus compañeros Toma después otro palo Y escribe en él Para José Palo de Efraín Y para toda la casa De Israel Sus compañeros Júntalos luego El uno con el otro Para que sean Uno solo Y serán uno solo En tu mano Y cuando te pregunten Los hijos de tu pueblo Diciendo No nos enseñarás Que te propones Con eso Diles Así ha dicho Adonai El eterno Y el eterno He aquí Yo tomo el palo De José Que está en la mano De Efraín Y a las tribus De Israel Sus compañeros Y los pondré Con el palo De Judá Y los haré Un solo palo Y serán uno En mi mano Y los palos Sobre los que escribas Estarán en tu mano Delante de tus ojos Amén Y les dirás Así ha dicho El eterno He aquí Yo tomo A los hijos de Israel De entre las naciones De entre las naciones O sea que no son Los hijos de Israel Que están en Israel Los hijos de Israel Que están entre las naciones A las cuales fueron Y los recogeré De todas partes Están regados Por todas partes No están en un solo lugar Y los traeré A su tierra Y los haré Una nación En la tierra En los montes de Israel Y un rey Será a todos ellos Por rey Y nunca más Serán dos naciones Ni nunca más Estarán divididos En dos reinos Amén Amén Baruj Hashem Que lindo es poder Verdaderamente Ver este mismo palo Que tenemos aquí Y ver que es la misma profecía O sea La profecía en palo Literalmente física De lo que Adonai Verdaderamente Quiere hacer con nosotros Es muy importante Yo sé que A veces molestamos En el Cajut Lo de los módulos Y creo que Lo lindo es Para las personas Que estamos estudiando Los módulos Que verdaderamente Entendemos Y hemos estado Estudiando esto Esto para nosotros Es la revelación De estos tiempos Este es Como Como me gusta decir El rugido del león Para estos tiempos Esto es lo que el Padre Verdaderamente quiere Quiero ser muy claro Porque a veces Las personas Lo pueden tomar Tan literal No estoy hablando Que esto sea Literal Estoy hablando De la profecía Detrás de estos palos Que el Padre Nos ha llamado A cada uno De nosotros A ser parte Del pueblo De Adonai Que ya no somos Gentiles Al presentarse Delante De otra persona Usted ya puede Con toda seguridad Le hago la pregunta Usted decir en su corazón Yo ya no soy Idólatra Yo ya no soy Gentil Ahora yo soy Parte del pueblo De Israel Yo no soy Una de esas personas Y creo que Cristal Lo hemos hablado También muchas veces Que nos gusta Colocarnos categorías Y creo que es Una parte errónea Porque no Las raíces hebreas Es un título Que le hemos colocado Pero el punto Principal de nuestra vida Es Somos parte Del pueblo De Israel Y yo creo que eso Es verdaderamente Lo que nos debe Identificar En nuestra vida Ahora soy Parte del olivo Entonces allí Está el palo Que nos acaba De mostrar el pastor Camilo Dos en uno Entonces está bien Ya tenemos Una unión Entre la primera opción Y la segunda opción La iglesia E Israel ¿Verdad? Pero queda una tercera opción Que es Jerusalén Amén Entonces que pasa Que tiene que ver Ese pueblo Con Jerusalén Sigamos Con la Dice ¿Hay alguna condición Especial para poder Estar dentro De esta opción? En el siguiente Dice En Apocalipsis 21 Del versículo 24 Al 25 Las naciones Caminarán bajo su luz Y los reyes De la tierra Traerán su esplendor A ella Sus puertas Nunca cerrarán Permanecerán abiertas Todo el día Porque la noche No existirá allí Vamos a mirar Quién es esa Esa opción Siguiente Por favor Y el honor Y el honor Y esplendor De las naciones Será traído A ella Nada impuro Podrá entrar En ella Tampoco nadie Que haga cosas Vergonzosas O mienta Los únicos Que pueden entrar Son aquellos Que sus nombres Están escritos En el libro De la vida Del Cordero Amén Entonces ¿Cuál es Esa condición? No importa Si es Israel O si somos Los nuevos creyentes Que estamos dispersos La condición Es estar escrito En el libro De la vida Del Cordero Miremos en Filipenses 4 3 Dice Así mismo Te pido Leal Sí sigo Que ayudes A estas mujeres Pues ellas Han trabajado Arduamente Conmigo Proclamando Las buenas noticias Junto con Clemente Y el resto De mis compañeros De obra Cuyos nombres Están En el libro De la vida Vemos ahí La condición Verdaderamente ¿No? Sí Ahí están Estamos comenzando A ver Cómo Eso de estar Escrito En el libro De la vida Es una condición Pero ¿Cómo más? En la siguiente Miramos que El libro De la vida Se trata Solo Sobre la iglesia Porque nosotros Comenzamos a hablar Sobre el libro De la vida Pero ahorita En el Brit Hadasha Cuando estuvimos En el nivel 2 Mirábamos El libro De la vida Y el libro De la vida Que está allí Y entonces Se abrirán Los libros Y decimos No hay que estar Escritos en el libro De la vida Pero Israel y nuestros Antepasados Estuvieron escritos En el libro De la vida Vamos a mirar Esa opción En la siguiente Está En éxodo Versículo Capítulo 32 Versículo 31 33 Dice Dice Moshe subió Moshe subió Otra vez Adonai Y dijo Por favor Este pueblo Ha cometido Un terrible pecado Ellos Se han hecho Un ídolo De oro Ahora Si es tu voluntad Perdona Su pecado Pero si no Lo haces Te suplico Bórrame De tu libro Que tú Has escrito Espera un momento Libro de la vida En la Torá Adonai Le respondió A Moshe Aquellos Que han pecado Contra mí Son los que Borraré De mi Libro Que interesante Verdad Que citas Que cuando estudiamos Los Parashas Están allí Y a veces Como que Las tomamos Muy rapidito Verdad Vamos al siguiente Slide Vamos a mirar El siguiente slide Dicen Daniel 12 1 En ese tiempo Mijael El gran príncipe Que protege A los hijos De su pueblo Se levantará Será quitado Y habrá un tiempo De tribulación Tal tribulación Que serán Sin paralelo Desde que Se convirtieron En una nación Hasta este momento En ese tiempo Tu pueblo Será redimido Todos los que Cuyos nombres Se encuentren Escritos En el libro Ahora estamos En los Haftará Verdad Ahora vemos Que el profeta Daniel También nos Habla Cerca de un libro Hay una condición Allí latente Para poder ser Parte De esa novia Esa novia Está escrita En el libro La siguiente Por favor Y qué pasa Con Jerusalén Porque estamos Mirando Ok Está El pueblo De Israel Más Los que Estamos dispersos Por las naciones Está bien Somos uno En la mano Del eterno Tendremos Tendremos Que estar Escritos En el libro De la vida Tanto los unos Como los otros Pero Y qué pasa Con la tercera Opción Entonces En la siguiente Podemos ver Algo especial Y dice En Zacarías 8 3 8 Adonai dice Yo regresaré A Sion Y habitaré En Jerusalén Y Jerusalén Será llamada La ciudad De la verdad El monte De Adonai Jailión Un monte Kadosh Yo los traeré De regreso Y ellos Habitarán En Jerusalén Ellos serán Mi pueblo Y yo seré Su Adonai En verdad Y en justicia Amén Entonces Qué es Jerusalén Un lugar Que Eterno Nos va a traer Dice En Hebreos 11 El versículo 13 El 14 Conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido Lo prometido Sino mirándolo De lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Porque los que esto dicen Claramente dan a entender Que buscan Una patria Pero ¿Cuál es esa patria? Pues si hubieran Estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente tenían Tiempo de volver Pero anhelaban Una mejor Esto es Celestial Por lo cual Adonai No se avergüenza De llamarse Elohim De ellos Porque les ha preparado Una ciudad Amén Hebreos capítulo 11 Verso 15 Al 16 Así que Adonai Adonai Nos preparó Una ciudad Que es Jerusalén Pero ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Todos los hombres Deben presentarse Ante el Adón Tres veces al año Leímos Durante nuestro Sidur Éxodo capítulo 23 Verso 17 Así que Vemos que El Eterno Nos hacía ir A todos los varones A Jerusalén Todos van a Jerusalén Tres veces al año ¿Por qué El Eterno Quería hacer ir A las personas A Jerusalén? ¿Por qué Tres veces al año Las estaba preparando Para reunirse Todos en Jerusalén? Esto no es Una casualidad Vemos que En la Torah Todo lo que hay allí Es una sombra De lo que ha de venir Ya el Eterno Nos estaba acostumbrando A ir a Jerusalén Tres veces al año Y dice Que Pero nosotros diríamos ¿Por qué Insistentes En ir a Jerusalén Y resulta que Es que nos olvidamos Que hay un lugar Especial En el cual El Eterno Nos quiere tener Y lo hemos olvidado Desde épocas antiguas En 2 de Reyes 23 22 Dice Tal Pascua No se había celebrado De los días De los jueces Que gobernaban A Israel Ni en ninguno De los días De los reyes De Israel Y de los reyes De Judá Estaban dejando De ir a Jerusalén El pueblo mismo De Israel Desde pueblos De antaño Habían dejado De ir A Jerusalén Por lo tanto Eso era lo que El Eterno No quiere Que olvidáramos Y eso es lo que Nos está diciendo Ir a Jerusalén Pero porque A Jerusalén Mateo capítulo 23 Verso 37 Nos dice Oh Jerusalén Jerusalén La ciudad Que mata A los profetas Y apedrea A los mensajeros De Elohim Cuantas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Protege A sus pollitos Debajo De sus alas Pero no Me dejaste Entonces ¿Cómo se unen Esas tres opciones? Sabemos que El Eterno Ya quitó La separación Hizo De los amados Que están dispersos En las naciones Y del país De Israel El pueblo De Israel Una opción Pero ahora Requiere Que todos juntos Vayan a Jerusalén Y cuando estén En Jerusalén Entonces El Eterno Va a traer Su presencia Gloriosa Por eso Es que la opción La última opción Que nos dieron Fue la nueva Jerusalén El Eterno Va a pedirnos Siempre Que estemos Yendo a Jerusalén Para allí Tenernos A todos juntos Y entonces Allí Hacer su obra Y dice En Isaías 62.5 Y como un joven Se casa Con una virgen Tus hijos Se casarán Contigo Miren que pasa Primero sus hijos Se casarán Contigo Y aquí le está Hablando a Jerusalén Primero los hijos Se tienen que casar Con Jerusalén Tienen que ir A Jerusalén Habitar allí En Jerusalén Y como un recién Casado Se regocija Con su esposa Tu Adonai Se regocijará En ti Cuando los hijos Se casen Con Jerusalén Entonces el Eterno Se casará Con la tierra Con Jerusalén Habitando sus hijos En ellas Pero que requisitos Tenía el novio Entonces para esto En el libro De Cantares Nos habla En el capítulo 6 Verso 4 4 y 5 Así es Y miren Todos los requisitos Porque aquí están Los requisitos Del novio A la novia Inclusive Si miramos El título En una de las Biblias O alguna de las Torá El título Es los requisitos Para el novio Con la novia Pero miremos Pero miremos Esto Dice Tú eres Tan bella Como Sirsá Mi amor Tan amada Como Jerusalén Pero formidable Como un ejército Marchando Bajo banderas ¿Quién es el ejército Marchando bajo banderas? Las tribus Las tribus de Israel Y yo le invito Por favor Allí en su Biblia De diferentes versiones Busque Cantares Capítulo 6 Verso 4 y 5 Yo creo que es mejor Leerlo en su propia Biblia Que no leer Lo que está en pantalla Porque va a poder Verdaderamente entender Para donde vamos Así que Uno de los requisitos Es que sea formidable Como un ejército Marchando Bajo banderas Las tribus de Israel Marchaban bajo banderas Aparta tus ojos de mí Porque ellos me sobrecogen ¿Cuál es el El pueblo que sobrecoge El corazón del eterno? El pueblo que le decía Tú me estremece Que se estremece Al ver a Israel Ha sido Israel Siempre el país El único Que estremece su corazón Que mueve Su corazón Y dice Porque ellos me sobrecogen Y tu pelo es como Un rebaño de cabras Fluyendo Hasta Gilead ¿Qué es Gilead? El monte del testimonio Monte de la alianza Amén O sea que cuando Las cabras fluyen Hacia la alianza Hacia el testimonio Del eterno O sea la alianza Y el pacto con él Entonces allí Ya está siendo Ese es otro De los requisitos Fluir hacia el monte De la alianza Hacia el pacto Del eterno Ir al pacto Otro de los requisitos Entonces tus dientes Son como rebaño De ovejas Que suben Después de ser lavadas O sea que otro requisito Es ser lavado Ser purificado ¿Cuántos requisitos van? Ya van Tres Cuatro Ir bajo banderas Ir bajo banderas ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo? Sí El pueblo que sobrecogen Sí Ir al pacto El testimonio Hacer un pacto Con el eterno El siguiente Ser lavado Para poder ir allí Y cada una de ellas Está apareada Y no falta ninguna Y miremos Y miremos la última Que esa la vimos Hace poco Tus mejillas Son como granadas Cortadas a la mitad Detrás de tu velo Nos explicaron los pastores La granada Es la fruta Que tiene las 613 semillas Si está cortadas En la mitad Y son media y media mejilla Media y media granada Es una granada completa Entonces Es un pueblo Que es lavado Que está guiado Bajo las banderas Es un pueblo Que fue al pacto Es un pueblo Que tiene los 613 Misbot de la Torah Amén Me gusta mucho también La parte de la purificación Cuando Moshe Habla con Adonai Después de ya comenzar Esa conversación Para entregar los mandamientos Y el eterno le dice Baja la montaña Purifica a este pueblo Lava sus ropas Porque tendrán que venir A verme a mí Lávalo Prepáralo Hablándolo directamente A nosotros ¿Por qué nosotros Nos purificamos En ir a la tevilá ¿Por qué hacemos migbe? ¿Por qué? Porque el Padre Eterno Nos ha llamado A presentarnos Delante de Él Purificados ¿Sólo en el rito? No También verdaderamente En el ayuno La oración En el estudio De la palabra Amén Entonces Vamos a ver Cómo ese novio La reconoce de lejos Bajando esa escalera ¿Qué dice? El libro de Cantares Capítulo 6 Verso 10 Dice El coro de los amigos ¿Quién es esta? Brillando como el alba Hermoso como la luna Resplandeciente como el sol Pero formidable Como un ejército Marchando bajo banderas ¿Qué lindo eso? ¿Verdad? Amén ¿Quién es esa? Y dice Apocalipsis Apocalipsis Miremos las condiciones Primero porque A ver de pronto Se nos olvidan Y es Hermosa como el alba Como la luna Resplandeciente como el sol Y formidable ¿Verdad? Amén Como un ejército Marchando bajo banderas ¿Quién es esa entonces? En Apocalipsis 12 El 1 al 2 Nos dice Ahora una gran señal Fue vista en el cielo Una mujer vestida de sol La luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza 12 estrellas Esa mujer Con 12 estrellas Las 12 tribus de Israel Es esa mujer Que se preguntaba en Cantares ¿Quién es esta? Que lindo ¿Verdad? Yo quiero ser parte De ese día de la boda del Cordero No sé usted Pero si una vez más Decimos que Solo la iglesia Solo Israel Verdaderamente nos vamos a quedar Afuera de la boda Como las doncellas ¿Verdad? Esperando a que el novio llegue Y quedándonos muy dormidas Pero yo creo que ya hay algo claro Ya sabemos ¿Quién es la novia? ¿Verdad? ¿O todavía hay como dudas ¿Quién es la novia? ¿Qué condiciones se necesita? ¿Qué requisitos tiene la novia? También ya las tenemos ¿Verdad? Amén Amén Entonces vamos a mirar Ese novio le provee No solamente da una dote No solamente le da el anillo De compromiso Que es el Rúa Jacobes Sino que ahora la provee De un vestido Amén Gálatas capítulo 3 Verso 27 Nos dice Porque todos los que habéis sido Bautizados en Yeshua De Yeshua Estáis vestidos ¿Es eso realidad en nuestra vida En el día de hoy? ¿Verdaderamente estamos vestidos? ¿Estamos purificados? ¿Podemos nosotros presentarnos Delante de Yom Kippur O esperar el sonido De la trompeta de Yom Teruah Si verdaderamente somos Israel? ¿Somos verdaderamente Israel? ¿Somos verdaderamente parte? Esa era de una de las cosas Que el Eterno nos hablaba Mi esposa a mí Mientras preparábamos Esta enseñanza Porque a veces nos dicen El mismo Eterno nos prepara Y nos dice Venid a mí Venid a mis Moedín Prepara el camino A mis fiestas Venid a Jerusalén Pero cuando llega El tiempo de las fiestas Se nos hace muy difícil La cosa Y ahí ya no queremos Ser Israel Ahí ya no queremos Ser vestidos Por medio de Yeshua Apocalipsis capítulo 19 Versos 7 y 8 Nos dice Gozémonos Y alegrémonos Como leímos al principio Démosle la gloria Porque el momento Ha llegado Para la boda Del cordero Y su novia Se ha preparado A sí misma Lino fino Resplandeciente Y limpio Se le ha dado Para vestir Lino fino Son las obras justas De los que Doshim De Adonai Esas obras justas Que Yeshua Por medio de la sangre De Yeshua Ahora podemos tener Porque no éramos justos No merecíamos nada Está en la Torah Pero por medio De esa sangre De la cual estamos Vestidos Ahora tenemos Lindo es saber Que aún el Padre Ya en su profecía Bíblica Sabía lo que Iba a acontecer Y que un día Nosotros vendríamos Al llamamiento De las ovejas perdidas De la casa De Israel Y sabría Que estuviéramos Hoy aquí En Cherryville Carolina del Norte Allá en Argentina Bueno Diferentes naciones Preparándonos Para un día Presentarnos Delante De las bodas Del Cordero Amén Amén Y adicional El novio Para terminar El novio No solamente Le da un vestido No solamente Da una dote Por ella No solamente Le da Se compromete Con ella No solamente La mira desde lejos La reconoce Tiene unos requisitos Sino que él También la dignifica La dignifica Amén Y vemos En Jeremías 3 Del versículo 17 Al 18 Que dice En aquel tiempo Llamarán a Jerusalén Trono de Adonai Y todas las naciones Vendrán a ella En el nombre De Adonai En Jerusalén Ni andarán más Tras la dureza De su malvado corazón En aquellos tiempos Irán de la casa De Judá A la casa De Israel Y vendrán Juntamente De la tierra Del norte A la tierra Que ahí se heredar A vuestros padres Amén Van a llegar juntos Y el eterno Los va a hacer morar Y entonces Ya no van a haber Rechazados Ni un muro Ni peleas Que si yo soy judá Que si no soy judá Que si me hice judío Que usted me quiere judaizar Que no Que sí Sino que ya Va a haber una claridad En nuestros corazones Y el eterno Y el eterno Va a dignificar A su esposa Amén Puede levantarse Conmigo en el día De hoy Démosle gracias Al eterno Amén La pregunta Grande del día De hoy Es ¿Seré yo Parte De ese día De las bodas Del cordero? ¿Seré yo Esa novia Que verdaderamente El padre Espera En ese día? Cierra sus ojos Conmigo Levantemos nuestras manos Y tome un momento En este Shabbat Sé que hemos tenido Una semana De fiesta Sé que hemos estado Todos los días Viniendo Trabajando Pero Por favor Hoy En esta enseñanza Yo creo que es una pregunta Que usted Verdaderamente Se tiene que hacer Y le invito A que se despierte Que se levante En el día De hoy Y que verdaderamente Entienda Que si usted Va a hacer Ese compromiso Con Adonai Especialmente En esta semana En la cual Estamos a punto De comenzar Un nuevo ciclo De Parashah Hágase una reflexión A usted mismo Y verdaderamente Busque Si usted Verdaderamente Es parte De ese convenio O Somos como Esas hojas Que lleva el viento O como las olas Del mar Que van Y vienen Y verdaderamente No somos Ni Ni agua Ni limonada El padre Verdaderamente Está buscando Una Novia Que verdaderamente Le honre Le busque En espíritu Y en verdad Y la misma palabra Lo dice Cuando leemos La escritura Nos habla Adonai De que Estaba Enfurecido Con quien Con Jerusalén Verdaderamente Y le decía Tú has dejado Que mis hijos Verdaderamente Se vayan Fuera de ti Oh Jerusalén Oh Jerusalén Le decía el padre Que ha pasado Contigo Que pasó Con tu primer amor Y verdaderamente Lo que el padre Viene a hacer Es a reconstruir Es a Jerusalén Y a verdaderamente Llamar A sus Habitantes Esa es la parte Principal De esta enseñanza Que el día Cuando Adonai Yeshua Venga A habitar En esa Gran Jerusalén Yo quiero ser Parte No sé usted Pero yo quiero Ser parte De ese día No me quiero Quedar a las afueras De las puertas Donde verdaderamente No son bienvenidos Los que no son De la ciudad Sino los que Verdaderamente Habitarán allí Israel Todas esas personas Que también Entraron en el convenio Por medio De Yeshua Hamashiach Y todas Las ovejas Perdidas De la casa De Israel Un día Estaremos allí Y ahí Verdaderamente Obtendremos La salvación Completa Que el Padre Quiere para nosotros Padre Venimos delante De ti En el nombre De Yeshua Hamashiach Bajo el poder Del Ruah Hakodesh A darte Gracias Padre Por este día Gracias Padre Porque sabemos Que es en Sukkot Cuando este Acontecimiento Tan grande De las bodas Del Cordero Toman lugar Gracias Padre Porque sabemos Que tú Nos has llamado No sabemos Nuestra herencia Sanguínea Y no importa Porque sabemos Padre Que por medio De ti Yeshua Hamashiach Nosotros Obtenemos La oportunidad Porque tú Tú eres El camino La verdad Y la vida De poder Ahora ser Parte De Israel Y te damos Gracias Por eso Nunca Queremos Parar De agradecerte Por eso Por lo maravilloso Que es Que viste Padre Que nosotros Estábamos Fuera de pacto Nos rescataste Y ahora somos Parte de la familia De Adonai Te damos Toda la gloria Toda la honra A ti En el día De hoy Padre Y yo te invito Padre Para que también Hoy Abras los corazones De nuestras familias Que abra los corazones De aún amados En este mismo lugar Sentados Viéndonos en internet Que todavía Sus corazones No entienden esto Pero saben Que el eterno Los está llamando Con el silbido Padre Sabemos Que tu llamado Está saliendo A cada rincón De la tierra Levante sus manos Y agradezca Ore por esas personas En este momento Amados Que usted está esperando Que lleguen Al pacto Padre Oramos Por nuestros Familiares Oramos Por nuestras Familias Allí En las diferentes Naciones Nuestros amados En esta propia Ciudad En las ciudades Alrededor Padre Oramos Para que vengan A tu convenio Para que por Medio de nosotros Ellos vean Tu llamado Padre Oramos Para que por Medio de la Sangre De Yeshua Hamashiach El silbido Del rey Rompa Esos oídos Y ellos Puedan Escuchar Que el eterno Los está Llamando A ir a aguas Más profundas Padre Te pedimos Perdón Como comunidad Como casa De Israel Si no hemos sido Obedientes A tu llamado Si por medio De nuestro Testimonio Nuestros propios Hijos Nuestros propios Familiares No han venido A la Torah Te pedimos Perdón Padre Celestial Nosotros Queremos Ser ese Ejemplo De justicia Y de bondad A las naciones Y te pedimos Que nos perdones Nos purifiques Nos laves Y nos uses Para que Las ovejas Perdidas De la casa De Israel Vengan Lleguen Al conocimiento De tu Torah Pero Padre Por favor Prepáranos Hoy Prepáranos Como esa Esa novia Que verdaderamente Necesitamos Ser purificados Padre Oramos Por cada persona En este lugar Allí En el internet En las diferentes Casas En las diferentes Congregaciones Padre Para que En este nuevo Año En este nuevo Ciclo De la Torah No sea Solo otro Ciclo Sino que Sea un Ciclo De bendición De adoración A tu nombre Que verdaderamente Podamos rugir Tu nombre En todas las Naciones Padre Para que Verdaderamente El llamado De la casa De Israel Venga A su Conocimiento Padre En el nombre De Yeshua Amén Amén Y amén Amén Que bendición Ver que Al eterno Yo siempre digo Pareciera que Jugar ajedrez El nunca Ninguna ficha Se le sale Del contexto Porque Hacía ir en su Coda Todos A Jerusalén Porque nos está Preparando para Todos Y a esa Boda del corte Que va a ser En la nueva Ciudad de Jerusalén En Israel Casa Integral Te invitamos A participar En la enseñanza Del Parachat En la familia Para la familia Todos los viernes A las 7 En youtube.com No olvides Activar La campanita Una producción De Israel Casa Integral Amigos Gracias por ver el video Del día de hoy Con tu control remoto Puedes seleccionar El botón arriba De suscribirte Y también Te dejamos Dos videos Que también Sabemos que van a ser De ayuda Para tu vida Gracias por estar Con nosotros Aquí en Israel Casa Integral Recuerda Es un gran privilegio Servir Adonai Gracias por ver el video Gracias por ver el video